Pagón, Centurión, Pagón, Benedetto y Centurión, y listo, y basta de hacer salata. Juegas de un 4-3-3. Pero no hable de número, carajo, voy a gritar, soy palacio. No tenés volante y tres delanteros. Pero si ellos juegan 4-2-3-1. ¡Bistísima madre! No me digas número de teléfono, decime de qué juega Zuki. ¿Dónde juega mejor? ¿De puntero derecho o de volante por la derecha? ¿De dónde juega mejor Zuki? ¿Dónde juega mejor Cuba? ¿De volante de tabón? ¿Dónde mejor juega Pablo Pérez? Por la izquierda, tirando pelotazo y manejando el motor del equipo. ¿Dónde juega mejor Pavón? De win derecho. ¿Dónde juega mejor? Pero Pavón quiere jugar por izquierda. ¿Dónde juega mejor? No importa, juega de win derecho. Bueno, yo voy a posicionar el equipo. ¿Dónde juega mejor Centurión? Muy ligero, muy ligero. Entonces, ¿para qué complicar? ¿Por qué no lo pueden a Sara de 8? Voy a posicionar el equipo, voy a armar el equipo para que entienda el televidente, Horacio. No te enojes. Sara, Peruzzi, Centurión y Tobio. Por izquierda, Fabra. Nos debemos a los televidentes, Horacio. Pero cuando después la pelota está en juego. Con tensión. ¡Tato! Cuando la pelota está en juego. Cada jugador tiene que jugar donde mejor se desempeña. No den número, telefónico antes de los partidos. Horacán tiene una particularidad. Es uno de los pocos clubes que tiene una particularidad donde no entra tu estilo en el gusto de la gente. Entonces, es una lucha difícil la que vas a tener que tener ahí. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo dice? ¿Pero por qué decís eso? A ver, para que sí. No, en serio, no me hagas estas cosas. Te lo digo fuera de broma. ¿Qué estilo? ¿Sabés? No voy a decir ni una palabra. Tarado. ¿Qué es eso? Pero en serio. Ya me estás dando respeto. ¿Me estás dando respeto? ¿Qué sabés del fútbol vos? ¿Y de la historia del fútbol? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés, Marmota? Pará, Horacio. Pará, Horacio. Marmota. Es una cuestión de tiros, Ricardo. Marmota. Es una cuestión de tiros, Ricardo. Marmota. No conoces la gente. ¡Salís a la calle! ¡Salís a la calle vos! Desde que nací vió en Parque Patricio. No sé si es una cuestión de tiros. ¡Ah, qué malta! ¡Ah! Pará, Horacio. Pará, Horacio. ¿Cuál era el estilo de Domínguez? Pará, Horacio. ¿El estilo qué? ¿Dónde está Domínguez? Pará, mirá, Caruso. ¿Dónde está Domínguez? Ricardo, mirá cómo será que la primera vez que desde que te conozco hay un pilón porque no somos protagonistas. ¿Qué tal te hace quedar callado? ¿La primera vez que estás asombrado? No, pero es en serio. ¿Te das cuenta que es una provocación? No, no. ¿Cómo una provocación en el fútbol de esa manera? Es una provocación en serio. Pará, pará. Pará, Horacio. No te enoje lo que digo. ¿Por qué ya me salió a la calle este marrón? Pará, Horacio. Pará que te dice una cosa fuerte, Horacio. No te enoje, ¿eh? Conmigo no te enoje. Con él no te enoje. Conmigo no te enoje. No voy a sacar tu elemento. Mirá que el hincho Bracán lo que quiere es ganar, ¿eh? A cualquier precio. No le importa. Juega bien contra San Lorenzo, ¿eh? No te abresito. Hoy quiere ganar, ¿eh? Perúcio Jara. Dame dos anteos. Está sacando ni la cara a los tipos. Además no le conozco la cara. Sacá de Perúcio Jara, ¿quién queda? ¿En llevarlo a Perúcio? Acá le vamos a seguir dando chance a Perúcio. A Perúcio. ¿Este quién es? Sara. ¿No hay otro, ¿no? Sí. ¿Listo. ¿Vedó quién queda? No hay Wisman. Wisman, Wisman, Wisman Caballero. Este, este es Tobio. Tobio. ¡Guap! ¡No! 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 Sí, sí, está bien, está bien. Ahí está la defensa. Arbol de defensa. Está la coquita muy alta. No toques nada. No lo saqué violentamente. No lo toques, se queda acá. Sí, no lo toques. ¿No lo toques? ¿Aquí saca a los colombianos? Sí. No, para. No, se lo saco. Sí, saca a los colombianos, claro. No toques, yo lo toques. No toques, yo lo toques. Venga, sí, después. ¿Dónde yo lo puedo? Porque yo soy boludo. Dale, dale, dale. ¿Siente qué? Carrillo. Carrillo, Pachi. Carrillo, Pachi. Ya, mi amor, sacate acá. No, para que quede arrancar la cabeza. Ahí está. ¡Bien! 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 Imponer condición. Porque si él lo deja correr para correrlo... ¡Joder, la gana! ¡Ah! Espera, el estadio se perdió. Eh, muchachos. Vale, yo te digo algo igual. Te tengo un sale de esa formación y se relame. Empecemos a decir, ¡pavón! Vos que sos, win, derecho, jugá allá. No corrás a todo el tiempo para atrás. ¿Por qué él lo hizo? ¿Por qué él lauchacota así no lo hizo? ¡No hizo un por... ¡Sí! ¡No dejó así! No me pude ir a... Horacio, ¿lo viste jugar a Rigoni? Rigoni hizo todo. Espera, espera. Sin malas palabras. Bueno, amordazame a alguien. ¿Vos amordazame a alguien? No, vos jugáre la decisión. ¿De qué jugó Rigoni? ¿De qué jugó Rigoni? Él lauchacota hizo un semigol, porque fue prácticamente... ¿Cuál de quién? Lauchacota se lo hizo, se le agarró cuando hizo el gol. ¿Y qué tiene que ver? Alguien le echó una maldición a la costa, ¿eh? No me interesa lo que hagan los uruguayos. Y te va a poner, mirá, te va a poner acá a Cavani. Como Messi no va a volver con Cavani, esto lo tenés que dar vuelta. Y tenés que tirar a Viglia por este lado, en tal caso. Porque si no, Cavani por acá te hace un ojero. Lo encara derecho. Lo encara derecho. ¿Escuchaste? ¿Dónde me puse a Viglia? Viglia Mascherano. Bueno, yo lo puse al revés. Viglia Mascherano y Di María. Está bien, pero si juega Messi por acá te hace un ojero. Te voy a tener que tirar con Augusto Fernández. Y otra cosa que te voy a decir. Te voy a decir lo siguiente. Te voy a pegar. Vos me estás faltando respeto. Vos me estás faltando respeto. Dame la cámara. Dame la cámara que me estás tocando el traste. No, no, no. ¿Vos sabés que la flecha no le es como ganasas? ¿Qué mierda va a jugar en el equipo rival? No, porque él no es verdad. Él lo armó con Viglia acá. Él lo arma con Viglia y María acá. Quedido. 4-3-3. Lo tuyo son 4-3-3. 4-3-3. 5 o 6 equipos que en la Argentina siempre tienen la obligación de salir campeón. Y entre ellos está Racing. ¿Escuchaste, Horacio? Y por eso es una equivocación más. Porque si hay 5 o 6 obligados, ¿qué pasa? Que se elige. Que acaba de firmar. Y pregúntale a Saba, pregúntale a Robarrena, a Úbeda, a Guede, a Gede, a Celegrino. A veces aquí le podés preguntar también a la Real Academia Española. Y vos también le podés preguntar, creo que es la que más sabe del tema del uso de palabra. Obligación. Fíjate para que la Real Academia te explique qué quiere decir obligación. En vez de preguntarle a Saba, a Cieneschi y a toda esa gente, pregúntale a De La Concha. Pregúntale al señor De La Concha que ya se retiró de la presidencia de la... Justamente oración. Me parece que lo he escrito a propósito porque ya se retiró hace un tiempo. Hace un poquito. Nombrar el actual. Pero actualmente está dirigiendo la biblioteca de la Real Academia Española. El señor De La Concha. Está muy bien. El ruso Cieneschi se presentó hoy. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Llamas así. Si llaman así el señor, ¿qué querés que hagamos? No, bueno, pero no está mal. Lo que pasa es que está todo marcelado. Pero si vas a la biblioteca, Esteban conoce a la hermana del señor. Claro. Sí. Pero, ¿era necesario? ¿Qué van a opinar los jueces? En estos momentos terminaron de comer, están en las habitaciones. ¡Estoy de rapichido! Bueno, bueno, pero no está más. Ahora está bien, está Garcilaso. Estefanato, ¿quién está? Pero... No podemos salir de esto. No podemos salir de esto. Ah, nombrar a un tipo de ser ordinario. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Fue durante más de 20 años, director. Claro, o sea, querés recordar el nombre, no. No, 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 no. Gambeteadores. Pabón no es gambeteador, ya te lo digo. Pabón la tira larga y llega ante que vos. Pero, mirá lo sencillo. Sencillo, dale. Nombrame otro. No, no, me quiero ir. No, sí, con gambeteadores. Pabón no es gambeteador, Pabón. No, Pabón es un velocista. Es un velocista. Pabón es un velocista. Vamos a... Bueno, vamos a hacer una cosa. No le metas en la mano a nadie. No, 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 sin pegar. Vamos a decir una cosa. Gambeteador es un velocista. Rami te muestro. Pero vas a la cancha a la... ¿Qué ves cuando se mete para adentro, Pabón? Lo único que hace es gambetear. No, la tira larga y llega primero. La tira larga y llega primero. Gambetear, gambetear a Ortega. Gambetear, gambetear a Centurión. Eso es gambetear. No, no, no. Sin violencia. Sin violencia. No ven los partidos, son ciegos, las reputas. No, no, para, para. Pues si se da punta. Cuando está en la punta, corre y es muy veloz. Cuando se mete para adentro, gambetear. ¿Qué no corre? No, no, parado. Gambetear para adentro. Entonces, gambetear es Centurión. Me sorprende, me llegó. Gambetear es Centurión. Me sorprende que no note la diferencia entre Centurión y Pabón en el mismo partido. Claro que es. Y bueno. Hay tiempo que más sabe o le crees que explica. ¿Y cuál es la diferencia? Los dos son gambeteadores. Cinco gambeteadores. Con la diferencia. Cinco. Con la... ¿Qué? O no se va a gambetear. O el desequilibrio se hace tirándola para adelante y llegando a primera. ¿Y Bielsa lo acabo de decir? ¿Vos está nervioso? Yo estuve la... Porque Bielsa mostró una más que le está equivocado y se puso así. No voy a venir a... 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 Perdón, esto fue en Holanda, ¿no? Paragosio. ¿Esto fue en Holanda? Holanda. En vez de reconocerle que ante tanto traje 10.000 dólares estaba con un... ¡TOMI ANDRADE! ¡TOMI ANDRADE, gambetea! ¡TOMÁ, ELUL! Te la puse contra un par. Eso es gambetear. Exacto. El que solo acelera. No mierda va a ser acelerar y frenar gambetear. Gambetear es hacer lo que le ha desailado el tipo con la... ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú, bú! ¿Cómo puede ser? ¡Está burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Eh, menotista! Gambetear va a meter abajo. ¡Bú, bú, bú! ¡Claro! 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 Es lo que dijimos. ¡No, no, no! ¡Bú, bú! ¡Tendremos que hacer una pausa! Conferencia de prensa de Guillermo Barros Echelotto hoy, en la que le da la razón a Horacio Pagani en cuanto al gusto futbolístico y confirma algunas cosas en cuanto a... No sé si me habían... te estoy tranquilo hoy, porque es un día de... No estamos hablando de fútbol, no hablaste. Vos querés que haremos de fútbol, hablamos de fútbol, no hablaste. No inventiste eso, no hablé. ¿Desde cuándo venís a... ¿Qué? ¿Cómo que no hablé? No dije que Blanco había sido un juego fenómeno importante. Pero yo dijo mi abuelita, ya fallecida lo dijo. No, ¿qué querés que te dirías? ¿Que vos sos gordo? No. Diciste y te operaste. Pero yo te digo esto, Horacio, si en este programa, que hoy hablamos 40 minutos de fútbol, no participás, ¿cuándo vas a participar? ¿Cómo no participé? Sí, no estuviste, hubiste ido. ¿Tuviste haciendo los bancos un rato? ¿Cómo te he ido? Sí, participo. En el día que Barcelona... ¿Sabés lo que pasa? Te conozco. En la etapa de todos los días del mundo, dijo que se terminó el ciclo. Te conozco. Porque soy un tipo, un poquitito, que veo a salar. Yo dije que no había fecha, no hubo fecha. Te conozco como si me hubiera parido. Yo dije que Barcelona tenía un ciclo, lo confirmo. Terminó un ciclo, el partido de ayer fue un milagro del fútbol, que se da esporádicamente, porque nada tuvo que ver Barcelona con su historia de Barcelona en los últimos años. Cuidame. Totalmente. Confirmada mi teoría. Escuchame, Horacio Héctor Pagani, te lo decía una cosa. Si vos me mentís, yo te deschavo. Entonces, ¿sabés por qué estás caído? Por lo menos te acordaste a las 4 de la mañana. ¿Miento o digo la verdad? No, decí la verdad, 4 y 20. Yo vení. Te conozco. Tenís cuatro goleadores en racha. ¿Vas a poner cuatro uno arriba del otro? Muy bien. Los equipos se forman bien. Total Lucio. La única coincidencia que tú le comienzas, la repito, es que nunca quiso, frente al aluvión del periodismo deportivo, nunca quiso poner a Crespo y los tetos ajuntos. Lo único que hizo bien, porque claro, él tenía una forma de jugar, le explicaba. Jugamos por afuera y el tipo se termina por adentro. Pero para jugar por afuera tenés que tener el tipo que juegue por afuera. Si vos sacrificás un tipo que juega por afuera y ponés dos por adentro, estás haciendo una macana. Ve una cuenta. Dos más dos, cuatro. Está bien. Está bien. Eso es como planteo inicial de un juego. Pero a veces, en los partidos, faltando diez minutos, está quedando afuera de un mundial. ¿Qué tienen drogaderas? Sergio Roberto. ¿Cómo empezó el Barcelona? ¿Qué hizo? ¿Cómo arrancó el Barcelona? Ayer atacó con el arquero en las últimas jugadas. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó? 3-3-1-3. Bueno, está bien. Como suelen terminar los equipos. Es la necesidad. Pero si vos vas poniendo dos gols. Metió seis gols. ¡Seis gols metió! Eso es lo que yo te digo. Si vos tenés claro, si vos tenés claro, que jugando de una manera está más cerca de hacer un gol, arrancá así viejo. Si vos crees que jugando de una manera vas a hacer un gol más probable, perdón, si vos crees que jugando de una manera es más probable que hagas un gol. Bueno. Arrancá de esa manera. Eh, Barcelona no... Descansados los tiros de carrera en los últimos 10 minutos. Señores, ¿vieron el partido? Todos vimos el partido. Nada de lo que dice fue cierto. ¿Cuánto fue eso? Barcelona hizo dos goles de penal. Uno de tiro libre y un gol de tiro libre. ¿Vinó un helicóptero? Bueno, dos penales inventados. Dos penales inventados. Dos penales inventados. Para vos. Un gol de tiro libre. Para vos. No, para vos no. El primero no fue penal, no. Un tipo con la cabeza. Sí, le hizo pena con la cabeza. Fue abrir un día y su pelá con la cabeza. No hizo ningún pelá. El tipo estaba de espalda. Pónemelo. Pónemelo. Se llevó con el pie, se llevó la cabeza del tipo. Pónemelo. Entonces, dos, con todo lo que explicó de Cuerpo Fuerbach. Dos goles de penal. Uno de tiro libre. Uno en contra. Y el último fue un Chiritá. Que tiraron la pelota y salva. Le echó uno que ni estaba. Chiritá. El enganche de Neymar. Antes de la pelota que pone el enganche de Neymar. Un enganche de Neymar. Maestral. Y el pase de Iniesta. Fue extraordinario. Están mirando para allá y le apagaban poniéndole la pelota. También. Porque son dos jugadores bárbaros. Pero nada tiene que ver con el supuesto planteo que decís vos. Horacio. El partido no creó situaciones de gol. Horacio, cuando estaba viendo el partido y lo sacó Iniesta. Dije, qué lástima, salió el cerebro. Eso porque yo... Y no hizo más goles. Yo no suelo... Sin Iniesta no pudo hacer gol en Barcelona. Tres. No. Pero cómo lo hicieron. Hizo lo mismo goles que con Iniesta. Es que la altísima madre. Cómo lo hicieron. Horacio, pero... El pase de Neymar, antes, hace la genialidad. El sexto gol. Tiene la genialidad. El sexto gol tiene un pelota a cualquier lado. Pero qué pases. No, estás equivocado Horacio. Ah no. Se la dio a ese ser Roberto. Que venía por acá. ¿Vos viste como hizo el gol? Sí. Bueno. Volvimos a primer bloque. No entrasemos, muchachos. No entrasemos, muchachos. No entrasemos. Marcelo, vos que sabes bastante. Sí, gracias, gracias. Pero era hora que me reivindicaste. A ver, sí. Explícale. No sabe nada. Explícale vos una vez. No sabe nada. ¿Sabes qué? Mañana no venga, Gastón. La verdad está castigando. Escuchamos una cosa. ¿Eh? Otro tema por el que estáis. Tenés razón. Apoyo a la moción de Marcelo. Se sanciona Recondo. Se sanciona Recondo. Se sanciona Recondo con un día de suspensión. Contra Rumania jugó. Simeone, Redondo, Basualdo, Ortega, Banco de Rumanía. Contra Rumania ya estaba eliminado. Argentina y los jugadores estaban destrozados. Tiene que hablar del partido de Rumania cuando ya no estaban. No había nadie después en el partido. El equipo de pasarela de la Copa América del 95. ¿Cómo formaba adelante? Chao, chao hijo. ¿Cómo formaba? No, chao, chao no. ¿Cómo formaba adelante? ¿Jugaba Benedetti y Bou? No. Eso no lo puede jugar. Ya está. Tiene un día difícil. Chalo, chalo, chalo. Traeme el cortado para mí, eh. Uy, me he encerrado. Dale, dale. ¡Abrí las fuerzas de fuerza! Explicale que soy claustrofóbico, no yo. Eso es lo que me decía cuando le pongamos la vida. Me quedo. Se está haciendo encima. ¿Sabe qué quieren hacer? Me quedo. ¡Hace ahí abajo! ¡Hace ahí abajo! ¡Hace ahí abajo! Me he encerrado. Dale, la chata ahí abajo. Dale, el papagayo. ¿La tiene papagayo? ¿En el ángulo? Dejate. Si te la hago en la puerta. Te la hago para siempre. Mira, Gracio. Para que vos veas que te quiero, te voy a enseñar cómo se abre esa puerta. Si él la abre, te va a enseñar cómo se abre esa puerta. Si él la abre, te va a enseñar cómo se abre esa puerta. Si él la abre, te va a enseñar cómo se abre esa puerta. No, 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 no la abra. Fallá porque si no queda como un tonto, Gracio. Vos tenés... ¿Ves que esto está así? Sí. Hice así. Hice así. Hice así. ¡Mirá! 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 Voy a venir con la camisa adentro, dale. Ahí se cerró. Tenés la misma zapatilla adentro. Voy a venir con la camisa adentro, uno. Tenés la misma zapatilla que de anoche. Sí. Cuando se va a pasear a Lina, dale. Sí. Ahí se cerró. Tenés que levantar esto. Sí. Levantalo y empuja. ¡Empujado! ¡Pero no tiré! Empuja. Permiso, permiso. ¡Mirá! ¡Estoy empujado! A ver Gastón, probá Gastón. A ver Gastón. Subís y empujás. A ver. ¡Mirá! No puedo ir. No puedo ir a la mierda. ¿Pero cómo pensé que Gastón pudió o no? ¿Qué querés? Me quiere explicar cómo tiene que jugar un equipo. ¡Ahora me di cuenta! ¡Me tenías enganchado a la captura! ¡Ja, ja, 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 ja!